Hace un año la señora Alicia perdió a su hermano y hasta la fecha no han resuelto este caso, por lo que pide la intercesión del gobernador. El muchacho lo mató con una motosierra, lo que pasa es que el licenciado no me hace caso, me traía vuelta y vuelta, al muchacho no lo detuvieron más que tres días, lo dejaron libre. Entonces yo lo único que quiero es aquí hacerle un llamado al gobernador, que me haga justicia, que vea a la clase de gente que tiene trabajando para él. El caso lo tomó la mesa receptora número 3, a cargo del licenciado Mario Enrique Garza, y el expediente es el 134-12. La señora lo que más le preocupa es la deuda que quedó tras la muerte de su hermano. Porque como quiere el hospital son 72 mil pesos que yo no tengo con qué cubrir. Como ya el expediente del hospital está en el jurídico, ellos van a embargar mi casa, entonces yo no me quiero caer en la calle porque yo para dónde voy a ir a dar. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RSG, Diana Martínez.